Muchachos, he llegado hoy para informarles que va a haber una caja que tiene una forma de paralel epípedo que adentro contiene un objeto el cual va a salir de su caja para que ustedes vean que hay dentro. Si no les gusta suscribanse a mi canal que es mejor. Si. Nada más. Si, es verdad. Yo no se cual es mi canal. ¿Que estas tomando? Té de tiro. El color. El para dormir mejor. Por el color pueden darse cuenta. Este tiene a los super amigos acá. Esta serie se llama los super amigos. Y tiene color té de tiro. Un poco de hielo para que sea más helado y mágico. Porque es verano. Pues vamos a empezar con esto. Hoy quedó algo pendiente. Quedó algo pendiente. De Halloween. Una caja que yo compre, una figura. Tiene unas cuentas pendientes de Halloween. Así que lo vamos a hacer hoy. Vamos a abrir una caja que quedó. Que es de un personaje de terror también. Que es prácticamente de mi personaje, el leger favorito. ¿No? Y el de Bonza no sé si será, pero... No. No, el mío no es. No es pero casi. No, el mío es Epic. ¿En serio? No. Bueno. Vamos a hacer un unboxing de... De Freddy Mercury. De Freddy no Mercury. De Freddy... Freddy Krueger. Freddy Krueger. Freddy Krueger. Freddy Krueger. Es una de las que menos me gusta. Pero... En la figura... Me parece que sí, es mi favorita porque... Según lo que vi, es la que más me gusta como está hecho. Bien. Como siempre NECA viene con esta... Solapa. Que se abre así. Que viene con un velcro. Un velcro acá. Y acá se ve... A Freddy prendido fuego ahí no sé. A Freddy. Exactamente. Con fuego atrás. Y esa es una escena de la peli donde dice... You are all my shit. Ustedes son mis niños ahora. Y acá se ve más o menos como... El contenido de la caja. ¿Te gusta lo que ves? Casi me gustó pero no vi mucho. No importa. Con un teaser trailer. Y acá vas a ver... Que atrás dice Skull Bus. ¿Por qué? Porque la 2 empieza así... En el... Colectivo. En el colectivo. Y pasa... Y está Freddy manejando... No sé. Vean la serie. Pero... No sé yo. Yo esta no la recomiendo tanto. O sea, tienen que ver todas las de Freddy pero... Prefiero la 1. Bien. ¿Qué dice? Dicen para mayores de 17 años. O sea... 18 años para arriba. Son juguetes para adultos. Son juguetes para chicos. Son para adultos. Eh... De colección. Neca. Real Toys. Y igual de unos. Bien. Vamos a abrir la caja. Vamos a abrirla. Abrimos la caja. Y nos encontramos con muchas cosas. Hay cartón alrededor de él, chaval. ¿Por qué hay cartón? Esto es lo que nos encontramos. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé. ¿Quién es ese chaval? Freddy. Bien. Hay un cartón acá. Donde hay una pileta. Sí. Y una imagen medio pixelada. Sí. Sí. Es verdad. Una imagen medio así nomás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien. Vamos a lo importante. ¿Qué es la figura? No. Mirá. Esa pose. Es como... Esa pose. Es como... Seguir del mundo. What bitch. Ya está como en pose. ¿No? En la caja. No. Acá cuando dice eso. Ustedes son mis niños en este momento. Sí. Ustedes son mis niños en este momento. Tiene todo guacho. Ustedes son mis niños en este preciso momento. No, no. Yo de lo que puedo ver acá tiene un montón de fuego. Tiene perros. Tiene cabezas diferentes. Tiene... No sé. Tiene muchas cosas. Tiene ocho armas de fuego. Sí. Para eso te comp... No sé. Te comprabas esto lo mismo que comprar al... Al Kenwood Rips de Matrix 1, bro. Con todas las armas de fuego del... Al enemigo. De Matrix. Vamos a mostrar primero antes que mostrar a Freddy. Lo separé en un momento porque... Vamos a mostrar después bien a Freddy. Vamos a mostrar los accesorios. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí. Bueno. Vamos a mostrar los accesorios. Que es... En este caso... Perros. Perros. Un accesorio es un perro. Sí. En este caso... Si ustedes tienen mascotas... Sus mascotas son accesorios. Ustedes mismos. O sea... Estás vos y tu perro es tu accesorio. Ahí está todo. Bien. Tenemos un perro. Con cabeza... No muy agradable. Humana. Es buenísimo. Me encanta. La viste? Mirala. Tiene cáncer. Me encanta. O algo. Acá es medio de goma? No. La ye. No, no está. No está. Ese es uno de los perros. Y acá hay otro. Es como... Es como... Es como si... Si tuviera una cabeza. Nomás sería un Doberman. Es como perros Doberman. Con cabeza de gente. Me encanta. Es medio de otra cabeza. Eh... Bueno. El cuerpo es medio... No se mueve. Es estático. Y tiene otra casa. Que es completamente distinta. A la primera. Y tiene muy buenos detalles de pintura. Tiene ojos claros. Es un muchachón. Es un perro con cabeza de muchachón. Muchachón. Señor muchachón. ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Qué trae Freddy? Trae. Como accesorio es su... Fedora. Su sombrero que es. Fedora. Fedora. Así se llama este estilo de sombrero. Que tenía Jones. Y lo vamos a dejar acá. Y... Bien. Y trae uno... Su guante. Su guantelete. Su guante con garras. Su guante clásico con garras. Su clásico. Que recordemos que es la figura. Ahora les voy a mostrar cómo viene. Y trae un... Un pedazo de fuego. Un pedazo de fuego. Un pedazo de fuego. Como si fueran dulce de batata. Y dos cabezas. Una que es esta. Esta con los dientes. Con bronca. Ah, esta enojado. Esta enojado. Una cabeza. Enojado. Y otra cabeza. Que también esta un poco enojado. Pero gritando. Más enojado. Como de dorado. Ah, y tiene un pedazo de cerebro. Ah, esta es la parte que se arranca el cerebro. Si. Si. Tiene un pedazo de cerebro. Y esta gritando. Ay. Es la parte que le hice al pibe. Yo soy la cabeza y vos sos el cuerpo. Si. Y le muestra. El chabón tiene un cerebro muy... Y en... Está buena esa parte. O sea. La 2 no me parece una buena película. O sea. Pero tiene muy buenas escenas. Tiene muy buenas escenas. Si. Tiene una de las mejores muertes. Tiene... Bueno. Tiene esas partes. De Freddy. Bien. Vamos a ver la figura en concreto. La verdad la figura me gusta mucho. La ropa es de tela larga. La ropa tiene como una gomita también. No es una ropa. Parece... Mira. Voy a tocar. Es como que... Ah. Es como si tuviera la goma arriba. Si. No es un plástico duro. Eso está bueno. Bueno. Vean. Las garras. Es como elástica pero está sobre su piel. Pero es como elástica. Si. Es como una gomita. Como vean que en la 2 le hicieron eso de que las garras le sale como de su propio mano. Por eso hay dos garras. Las clásicas y estas. Esta que es la de su mano. En la pesadilla. La cara. Si. La cara normal ya me gusta. Me gusta como está hecha. Si. Está enojado también. Es un gesto particular. Si. Bien. Las articulaciones vamos a ver. Bueno las articulaciones. Por acá. Por acá. Como se dice. Pero la cara. Aquí no. Ya está ahí. Mirá este detalle igual hasta aquí. No. Esta es la mejor. Mirá este detalle. Yo muevo acá. Si. Se ve la piel acá. Ah si. Y se ve como que está un poquito allá. Se ve la cintura. Como está hecha miedo. O sea. La verdad detalle no le falta. Bien. Se mueve la cintura. Esta parte. De los hombros. Tiene movilidad en los hombros. La ropa es como goma. Arriba de plástico. Claro. Esta parte. Pero goma como este. Se estira. Como que se tiene. No. Una gomita así suave. Si. Y bueno. Tiene movimiento. No tiene un doble codo. Elástica digamos. Tiene un movimiento acá también. La muñeca. Tiene bastante buen movimiento de acá. Es muy elástica. Los movimientos de Neca. Viste. A ver voy a pegarme una patada. Tiene. Acá. Así. Y esto. Viste. Esta forma de mover. Y los zapatos también. Bien. Tiene más movimientos que quería Freddy. Repito. Si. Tiene. O sea. Tiene buena movilidad la figura. Es una. Es una. Está muy buena. La. 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 Como está. Como se mueve. Yo le voy a cambiar el guante. O sea. Le voy a poner el guante clásico. Porque para mí Freddy tiene el guante clásico. Y la solo. Bien. Se hace. Y le cambiamos de garra. Le ponemos esta. Esta es la que tiene la ceja como presada así. Bien enojado. Ahí la puse. Está bueno. Ahí la puse. Pero la que más me gusta es la de la cara viola. La que a mí más me gusta. Está. Me parece que. Está. Entre la que viene. Y esta. Y la otra. La que no te gusta a vos. Porque además está bien enojado. Y tiene como. Demuestra bien los dientes. Me gusta como está hecho el esculpido de la cara. Está. El esculpido está buenísimo en todas. La de las dientes que apretan. Sí. Está bueno en todas. Pero esa es la que más me gusta se podría decir. O la común. Estoy interesado. Bien. Voy a mostrar una particularidad que tiene este. Esta figura. Que. El fuego. Vos lo. Ponés atrás. Tiene como un imán. Y creo que es. El. No sé. No vi otro neka que tenga un imán. Pero. Ponés así. Y tiene como un imán. ¿Ves? Se le pega. Sí. Tiene. Mirad. Lo ponés y se le pega. Sí. Mirad. Y. Se prende fuego en el bolche. Sí. Sale de la espalda ahí. Vamos a ponerle. Bueno. Se ve ahí con el fuego en la espalda. Sí. Le tiene fuego ahí. Está bueno. La verdad que el efecto. Sí. Y le vamos a poner lo que le falta al sombrero para ser Freddy. Sí. Ahora son Freddy. Está bueno que la figura en sí te viene con una forma. Una escena de la película. En particular. Pero vos podés poner los accesorios para que sea Freddy classic. Si querés. O hacer otra recreación de otras escenas. O con otras caras. Sí. Es raro los accesorios. Porque. O sea. Esta escena. No tiene nada que ver con este. Esta viene después. Esta es como. Es un momento de la película. Sí. Este es raro. Los ropes. Pero está bueno. O sea. No me entico porque está muy bueno. Puedes jugar con varias cosas. ¿Viste las caras? Sí. Sí. Muy frayeras. Esa cosa. Están buenísimas. Tiene como. No sé. Borjerías. Gusanos. Bien. Entonces. Uno lo pondría así. Si. O sea. No tiene acá. Las dos escenas. Porque el chon. Esta es la parte de la fiesta. Que se prende el fuego. Que no es que se prende el fuego en realidad. Es el fuego sale de atrás. Claro. Está atrás. Pero como que. Como se ve en la cara. No es que sale de él. Pero no importa. Acá. Si. No. Es para como. Sacarle fotos desde adelante. Si. Un efectito ahí. Está bueno. Y lo rompe. Qué más se puede decir de esta. Figura. Vamos a cambiarle la cabeza. Vamos a ponerle. Vos querés la del grito o vos ponés la del grito. Si. Esa me encantó. Pum. Lo rompe y. Ja. Se rompió. Pero esto fuera de ahí. Igual para mí. Poner la cara con el grito. Tengo. Y. Ese tipo del doble mal con cabeza. Esta es la que yo estaba. Para mí esta cara si o si tiene que ponerla sin. Sin. ¿Entendés? Tenés que ponerla sin coso. Sin el sombrero. Si. Porque como que se tiene que ver el cerebro aquí, aaaay. Estoy viendo el horno. Me doy la cabeza. Muy buena. Esa expresión, para mí, las tres cabezas están buenísimas, pero esa expresión para mí es fantástica, muy buena y la mejor. Como que el chabón siempre al final de las pelis o en el medio tiene como una crisis. Ya los chicos ya no están pensando tanto en él, entonces ese chabón lo pasa mal. Voy a poner la cabeza que me gusta a mí. Voy a sacar. Igual estoy entre dos, estoy entre esta o la primera. Mira. Ojo, esta apuesta no sé si me gustó tanto. Ah, sí, me gusta. Está muy furioso, ¿no? Sí, es como cara de... Te lo digo mucho. Estoy por agarrar, pero todavía no. Pero no tanto. Pero estoy ahí. Me encantaría matarte, pero estoy a punto de lograr. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Y la otra ya como... Sí, está pasando eso. Vamos a ver, el sombrero. Encaja con esa cara, sí. ¿Qué da? Re encaja, sí. Es Freddy, vos lo ves y es re Freddy. Ese es re Freddy Classic. Ahí está. Vamos a ver un Freddy Classic. Tenés para jugar con... Al fuego yo no sé si se la pondré. Tenés para jugar con un montón de presiones. Al fuego se la pondré ahí. El fuego es medio raro porque tiene el imán, se sostiene bien más o menos. Pega con otra cara y otro pecho. Ahí es como que es el classic. Con esa cara y el gorro. Sí, está bueno. Es raro para mí. A ver, los accesorios son raros para mí. Es como que... Sí, mejor. Es una combinación rara, ¿no? Son para experimentar. Está bueno porque todo tiene que ver con la peli. Esa es la onda. Bueno. Gente. ¿Le gusta Freddy? Si no le gustan los videos. ¿Le gusta Freddy? Denle like. No sé ni para qué. No sé que están escuchando esto. Tiene tres teléfonos en la mano. Bueno. Uh, ¿qué hace? Se mató. Si les gusta Freddy, miren el video. Si no, ni siquiera me están escuchando. No sé para qué me escuchan si no les gusta. Pero si les gusta, seguro que lo disfrutaron mucho. Así que bien. No sé qué decir. Bueno. Freddy está bueno. A mí me gusta. Si les gusta, díganme cuál es su película favorita. Díganme en los comentarios. Sí. Y bueno. Ese es el video que quedó debiendo para Halloween. Así que lo hacemos ahora. Este es Freddy Krueger de Nightmare on Elm Street parte 2. Nos vamos con una toma de Freddy, casi. Una buena toma. Y bueno. Espero que les guste el video. Suscríbanse. Si quieren. Si no quieren, váyanse acá. No. Y acá está Donza. Que le va a dar un consejo antes de terminar. Sí. El día. Caminen. Siempre que caminen con dos patobicas. Uno de cada lado. Por las dudas que les pase algo. Lámense los dientes. Con cloroformo. Y... Nada. Eh... Lleven armas de fuego a la calle. O armas blancas. Imagínate. Y descansen en paz. No. No. No.